tiene una referencia, esa plumita verde es el sol esto es un simbolismo, no es literal bueno, fíjense que otro mitema importante es que cuando el niño nace es perseguido, en el caso de de los cristianos se habla de Herodes si tú te lees la biografía de Krishna que vivió 3.000 años antes de Jesús 3.100 años antes de Jesús vas a ver que también el rey de su bebé, Kamsa, se llamaba el Señor mandó a matar a los niños para poder matar al niño Krishna y no lo siguió por supuesto, con los cristianos un arquetipo es una cosa literal, si no es literal, entonces tenemos que sacarnos al capital Herodes de la historia, por supuesto que si el rey Herodes hubiera tratado de hacer eso, hubiera hecho eso, matar a los niños de Palestina mínimo lo hubiera descarcelado en esa poca vida civilidad, es decir hubiera quedado registro en la historia de Herodes cuando se ve como algo literal se le está quitando, se le está estando bloqueando esa historia su valor, el significado que representa la persecución del infante bueno, en la historia de ese acto lo vemos muy claro exacto, no quiere permitir el cambio y por lo tanto el infante tiene que aprender a sobrevivir y eso es lo básico no es fácil, es lo que quiere decir hay que jugar cabeza una vida batálica por excelencia fue la de Zabacoyot subido al niñito en un árbol viendo como asesinaban a su gente perseguido por el agua jugando cabeza y acumulando estrategias y finalmente venció ahora bien se dice que el niño será que cuando nació creo que lo arrojaron al agua hombre, imagínate lanzaron pez al agua no se ahogó sucede que los reyes de esa época se llamaban Soltón y Cuiltón Soltón y Cuiltón eran reyes de Tula y cuando se enteraron de que había nacido un hijo de Mishkoab que es el hermano de ellos el hermano que estaba muerto fíjense como está el mixto mandaron a matarlo mandaron a las parteras ve, busca a esa chica asistele en el pato y mata a la criatura entonces las parteras dijeron bueno ahogamos a los niños lo echaron al agua los niños salieron nadando como un pey apreció otra vez en la orilla y al otro día vieron otra vez al niñito y a todas estas chimanas se había muerto les quiero decir esto también es un mitoma que no lo he tocado porque el cristianismo no aparece pero en la mitología universal la madre moría entonces es una forma de darle relieve al avatar hacer un claro oscuro se acabó y empieza otro segundo día bien las parteras si lo lanzan en un hormiguero pero las hormigas tú sabes que también el avatar es la hormiga la hormiga simboliza al animalito que se cuela por los huequitos y da con los besos ocultos las hormigas fueron las responsables de traer los granitos del maíz para crear el maíz los trajeron que estaban adentro de una cueva pues bien las hormigas lo alimentaron al chiquitito llamado Seacal lo alimentaron con macetas del maíz obviamente al tercer día lo arrojaron sobre un maguey para que las espinas no van a contar que hizo el maguey o lo alimentó con con porqué y entonces se llamaron el nombre que se conocía adoraban al niño que se acercaba con el nombre de Meconetsin el niñito del maguey Meconetsin el hijito del maguey y había un gran culto del dios niño en Mesoamérica no solo entre los cristianos por eso los anahuacas pasaron tan rápidamente al cristianismo reconocieron muchos elementos pero Meconetsin es muy importante también porque fíjense que no lo crió una matita cualquiera es la mata embriagante por excelencia así que hay una asociación entre el pez y la embriaguez es decir no tocar tierra ¿qué produce la embriaguez para que lo haya experimentado? la sensación de que de pronto no existe la materia todo es ficticio esa sensación recuerda hechos originales ¿sí? por ejemplo no sé si hay algún registro de cuando se hacía la sensación de esos niños la inmaculada concepción se conmemoraba en el sorticio invierno entre el 21 y el 24 de diciembre si los mexicas le aplicaban eso a guisilopatio obviamente quien fue concebido por un plumón que se trajo en Guatlipe y su fiesta la hacían el 21 de diciembre hay cuatro días en que el sol se detiene en la ficha puede ser del 21 al 24 cualquiera de esos cuatro días equivale al equinoccio en esta visión simbólica no te voy a dar el equinoccio astronómico bueno es una buena pregunta por eso es que los cristianos escogieron el 24 de diciembre aunque todo el mundo comprende que el 24 de diciembre no había ovejas pastando en el campo como dice la Biblia la siguiente sí fíjense que otra de los temas más importantes y siempre presentes es el de la enviaguez pero las tentaciones en general incluyen el de la el sexo y la autolaborificación aquí les puse una lámina de el códice florentino donde se ve a Tezcatlipoca en figura de un anciano que llegó con una olla de pulque ven que esto es el pulque la espuma significa que está fermentado pero le había echado unos honguitos adentro y el pulque se puso rojo entonces se acabó y eso que es y le dijo eso es medicina y te lo envían de allá de mi país nosotros vivimos allá y somos sabios nos dedicamos a curar y tú estabas muy mal hermano así que te traemos esta cosa se tomó la medicina y dijo oye que me voy a traer te dame más se tomó tres raciones imagínense que clase bueno eso dice el el códice de Chimalpopoca muy bien este él era monje en ese momento tenía una vida ascética terrible terrible dice que estaba por la muerte realmente por la inanición y por la mala vida que llevaba y en esa época representar a la majestad del estado no era fácil y más que en el reino de Tula o imperio si ustedes quieren el rey era el sumo sacerdote y era difícil representar eso es decir no es como ahora que el presidente puede ser un excedente comer bien se mueve no no había muchos ojos vigilantes entonces la persona que mandaba tenía que poner un ejemplo de todo el sentido bueno si yo no lo puedo hacer bien entonces después que se tomó los hongos con el pulque cuentan que él estuvo cuatro días adentro de un ataúd una cosa que usted se pregunta bueno ¿por qué diablos el monje se vea que tenía su propio ataúd de piedra en la cama donde dormía cosas de monje entonces se tiró en los ataúd y dijo bueno ya ya me voy pero cuatro días no se iba y dijo no entonces hay que esperar no más por qué cuál fue el efecto piensa en un individuo que creía que tenía creencias que pensaba que la religión resolvía las cosas y que tenía que además era el príncipe y el sumo sacerdote era responsable de una tradición y de pronto esa idea le permite ver que todo eso se va a caer todo eso es nada y que lo que queda no son las formas sino el intento el hombre sintió se sintió nada se sintió morir y después de eso pasó como 12 años todavía con un susto que no se le bajaba caminando con toda la nave a ver si encontraba a un maestro esa es la historia de Sacatopilce un individuo que buscaba a un maestro y no encontró bueno la siguiente bueno fíjate que antes les quiero mencionar que en la historia de Jesús ya les dije que el sexo es representado por el pan la autoglorificación por los reinos de este mundo y la embriaguez por el tema de si eres el hijo de Dios sube a lo alto del templo y lánzate desde allí porque está escrito tu pierno tocará la tierra con lo que está hablando de un pescado de un pez y él le dice sí pero también está escrito el hijo el hombre no puede ser tentado el hijo de Dios entonces este ¿qué quiere decir esto? ¿qué era el elemento? ustedes saben que en la frasiología de Jesús el templo ¿qué cosa es? el cuerpo cuando Satán le dijo sube al tercer piso del templo a la torre del templo el templo es una estructura cuadrangular cosmobónica lo más bonita y una torre de tercer piso en el centro que significa que es la cabeza la cabeza sube a la cabeza y arroja ¿ves? hombre me está hablando mi propio mi mero pobre ¿comprendes? bueno en el caso de de Jesús él veice en las tres tentaciones ¿por qué? en el caso de Topicin no Topicin comete a Euterio esto lo otro va a poder más allá porque era divino porque Jesús era divino si te vas a la historia de Buda donde aparecen también las tres tentaciones resulta que los budistas están a medio camino entre Jesús y Topicin medio que sí medio que no y dijo no me quedo en el camino medio prefiero el camino medio no me voy a explicar espérate no, no, no las tentaciones que son un tema arquetípico que todos tenemos no tiene que ver con el sexo ni con la autoglomerificación ni nada de eso esos son ejemplos en temas de otra cosa todos nosotros nos estamos enfrentando estos tres temas y uno tiene que descubrir ahora este ¿por qué los cristianos tienen que poner a Jesús como tipo Superman Superman de la época? porque de otro modo se desluce mucho si tú pones un Superman humano para eso no me haces el cómic ¿no ves? si tú lo pones fallando ¿para qué diablos haces el cómic? esa es la idea pero la religión la religión bien entendida es una propuesta de vida entonces sí el único modo de salir adelante y de resolver un problema es tenerlo el único modo de crecer siendo pequeño ¿ves ven? el único modo de no fallar es conociendo lo que es fallar si tú no conoces eso no tienes el modo de tratarlo entonces en la mayor parte de la religión no es necesario usar la figura de la bata la siguiente esto se lo puse es un tema menor de los mi tema digamos que se entera por lo menos de mi tema les escogieron pocos este es menor sin embargo ya le mencioné el otro día la historia de cómo maldijo un árbol que no puede ser un higuera que es el árbol sagrado de Palestina y se sacó y la historia no sigue diciendo nada más si vas al evangelio y lo dices dos o tres veces y no añade nada más ¿por qué? bueno para comprender tú tienes que estudiarte ese mismo tema en la figura de otros avatares por ejemplo hay un avatar oriental que enfrentó al árbol y lo incendió y eso ya te dice ah mira el árbol ese sería ya por donde va el azúcar en caso de Mesoamericana él llegó a este sitio al bosque que había un árbol y se sintió morir la historia es muy larga le dedican varios capítulos en uno o dos minutos es larguísimo y explica que todo lo que pasó cuando él estaba ahí bajo el árbol estaba a la sombra del árbol que casi lo mata ¿bien? y entonces de pronto reaccionó y lo apedrió lo apedrió en siete lugares y dicen los mesoamericanos que el árbol de las siete piedras todavía se podía ver cuando llegaron los españoles cuando llegaron los españoles ¿bien? es decir el mito adquirió cuerpo por supuesto estamos hablando del árbol de la energía que haciende eso es lo que hay detrás de él y hay que estudiarlo de manera comparada para comprender esta extraña historia de Jesús que no refleja la realidad de lo que pasó ahí así que por eso no es que maldijera una iglesia ni tiene ningún sentido si tú llevas un árbol de mangos y no te daba mango tú maldices el árbol de mango te imaginas Jesús haciendo una cosa así simplemente la historia no es literal esto es uno de tantos elementos que te hacen ver si te aplicas literalmente lo que dicen los evangelios no vas a entender lo que dicen los evangelios si ¿se era el equivalente de las siete iglesias que no lo hicieron? ¿siete iglesias? ajá hombre mira por donde vas si el equivalente a las siete iglesias y sobre todo a los siete demonios que tenía aquella mujer que limpió su casa ¿te acuerdas? que dice tenía un demonio primero nomás y dice no, no voy a echarlo para afuera limpió su casa pasaron otros siete demonios mira que casa bonita y ahí se quedaron esa mujer fue la disciplina de las personas la de los siete demonios estos siete demonios son las siete a los que no por gusto a los españoles le llamaron demonios también llamados motilios este es un tema del desarrollo de la unidad pero no es el tema de hoy yo quiero dedicarle alguna clase a cuestiones ya más esotéricas ahora vamos a pasar a otro en mi tema que es la muerte violenta esto no es el caso de Seacar esto es en general este recuadro de llamas o de chuscoato serpientes de fuego habla del horno del horno de Teotihuacan por ejemplo de la nación anahuasca el horno de Inglia es donde nacen los batallicos donde se mueren porque finalmente nacen y sufren y aquí viene un tema batallico por excelencia ningún necías recibió título antes de morir es un principio porque el título describe el eco de la memoria es una historia pasada no literalmente a una sola zona ven no se trata de eso de hecho en el mito mesoamericano creo que por ahí se lo puse se dice que únicamente después de quemarse fue que empezaron a llamarle que sacó otro esto es un principio no es un incidente ¿por qué la muerte ígnea? fíjense la muerte por fuego puede simbolizarse se clavaba con un palo o como en el caso de Sorodato que arrancaron lo desollaron o como en el caso de Krishna que lo clavaron con un árbol o en el caso de Jesús también clavado Krishna fue flechado o en el caso de Tonapa que lo aplastaron entre dos piedras en fin Tonapa fue un viracocha en dos etcétera siempre te vas a encontrar una muerte cruel aunque no sea literal pero siempre una muerte cruel con un tema con un tema